Alquiz Producciones, Alquiz TV presenta a su artista desde Chinchero, Surubamba, Cusco, Juanita Quispe Es el canto que se le encanta, es el canto que se baila En el Perú del mundo, al estilo de Juanita Quispe Con sonidos granizos Señor cantinero, no tráigame dos cervezas Señor cantinero Quiero inviajarme por este amor ingrato Por eso es él Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Más sigo tomando, más sigo recordando Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Más sigo tomando, más sigo recordando Más sigo tomando, más sigo recordando Por el amor, en las cantinas Como quisiera decirlo, lo mucho que lo quiero Como quisiera decirlo, lo mucho que lo amo Estoy llorando, estoy llorando Como yo no puedo, me embriago de pena Como yo no puedo, ando borrachita Y ahora, dale duro Como yo no puedo, me embriago de pena Como dice, como dice Como yo no puedo, ando borrachita Salud amigos, quiero brindar Por ese amor que un día se fue A cervecita quiero tomar De esa manera puedo olvidar Salud, salud Salud amigos, quiero brindar Por ese amor que un día se fue A cervecita quiero tomar De esa manera puedo olvidar Una cajita por la que se fue Y una torre de la cerveza por la que vendrá Pedro Patrocinio Salud Una cervecita y otra cervecita Toma tu cerveza, toma tu cerrita Como se toma En quinchera, zurubamba, Juanita Vaso lleno, vaso lleno Dale duro, dale duro, dale duro Esas son frascados, esas son frascados Dale, dale, así, así No se pasa, así, así Con Juanita Quispe Aquí Producciones Aquí TV Alfredo Quispe Así, 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 así Dale duro, dale duro, dale duro Ese bailecito, Juanita Ese despacito, Juanita Baila, 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 Juanita Así como el gurujamba Juanita Quispe Para ti